Música Quiero seambullirme entre la hierba, quiero confundirme con la luz del sol Quiero sonreírme con mis 32 dientes, quiero ser hermana de la creación Quiero ser una montaña Para estar cerca del sol Quiero ser una montaña Para estar cerca del sol Quiero sentir amor Darte mi corazón Quiero sentir amor Darte mi corazón Quiero ser naranja de la frontería, quiero ser el viento que le cante al sol Quiero ser la lluvia que bañe la tierra, quiero ser la tierra del labrador Quiero ser una montaña Quiero ser una montaña, para estar cerca del sol Quiero sentir amor Quiero sentir amor Quiero ser una montaña, quiero ser la lluvia que le cante al sol